¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Colo caen esa chapa? ¡Ay güilo te gusta mi chapa! Estilo sensual, estilo sensual, estilo sensual ¡Ay ay ay! Me gusta la chapa que suena plácata Plácata, 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 plácata ¡Ay ay! Me gusta la chapa que suena plácata Plácata, 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 plácata Muevelo mami, chula con tu meneo ¡Una contra una! Puede ser Miss Perreo Una guerra sin exclusión y ni golfis Muevelo mami, chula con tu meneo ¡Rom, rompe que estoy activo con mi guineo! ¡Dale que ya salió del pantalón! Ponte así, ponte así, ponte en posición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!